Aquí estamos dándole un poquito de papilla a los pichonzuelos. Este pide cantidad. Parece que como son grandes, lo que la mamá le da no les alcanza. Claro, hay pájaros que piden más que otros, ¿no ves? Hay algunos que son más perigüeños que los otros. Ya tiene el puche lleno y él sigue pidiendo, no deja que los demás coman. Los demás también tienen hambre, ¿vieron? Tienen que dejar que los demás coman. Este tiene unos colores, está lindísimo. El armadillo casi no ha comido. Él no deja comer a nadie. Él quiere que todo se lo duen a él. Y lo de abajo, ¿qué? Lo de abajo, ¿qué viejo? Ya tiene el puche lleno. Se cogieron. Se cogieron la menta de la jeringuilla y se la comieron. Oye, que tienes el puche lleno, viejo. Ya, hasta mañana. Hasta mañana que te hace daño. Este seguro que va a ser macho porque es inquieto. Un temperamento inquieto, vaya. Un temperamento inquieto. Un temperamento inquieto. Ahí está. El pozo. Como tú veas la hembra. Eh, esto lo vamos a estar alimentando bien. como yo quisiera voy a picar un poquito de papel me gusta darle un poquito al anochecer aquí es de noche ya son las 6 y cuarto de la tarde ya oscurece ahora en invierno oscurece temprano para que estén alimentados y más que está haciendo frío aunque la madre los cubre la madre le da buen calor ahí están bien alimentados vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí esta pájara nada más que va a sacar uno parece porque nació uno pero se estaba muerto nació muerto bueno yo creo que bueno ahí tú ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver si se logra. Lo veo muy flaco este pájaro. Lo veo muy flaco. Vamos a verlo. El otro nació muerto. No sobrevivió. Vamos a verlo. Estos son buenos pájaros, pero bueno, no sé lo que pasa. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Lo digo que es un poco de comida, ¿no? Yo tengo casi comida, ya. Nadie tiene comida hasta ahora, ya. Pero voy a tener que hacer un poco más de comida. mañana voy a tener que hacer un poco más de comida porque a esta hora está un poquito corto de comer déjame pasarle un temadero estoy echando un poquito de comida de un comedero de pájaros grandes para este que tiene el pechón para que ella tenga para que le dé porque me ha quedado un corto de comida a esta hora no puedo ponerlo así y ya la voy a tener que hacer un poquito más y ésta sigue sacando más ésta sacó otro pichón está sacando otro pichón está sacando otro pichón vamos a sacarle el cascarón a ver si quieren algo más el otro poquito de éste aquel no porque éste está acabando hacer ese no es que darle nada mira, mira como abre el pico acaban de hacer lo que es el instinto ellos saben que cuando levantan la cabecita y abren el pico la mamá le pone su poquito de alimento ahí estos pájaros están fuertes miren este huevo que grande es es una pájara blanca como un pájaro verde de los que llegó al concurso mira, mira, acaban de hacer abriendo el pico increíble eso pidiendo comida acaban de hacer todavía tiene el pedacito de cascarón pegado arriba del lomo miren como canta el pájaro eso no lo pude llevar al concurso porque vino a cantar así un mes después del concurso era muy joven no estuvo listo este está alimentado esto ya hasta mañana es lo que necesita ahora es calor esta es la mamá el papá parece un silvestre mira que lindo está la mamá es la blanca el padre es un tremendo tronco de pájaro y canta bien 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 tengo la hermana por allí esta es hermana de él la verde es estoy esperando que se llene para hacerle que bueno amigos que pasen buenas noches ya se acabó el domingo hoy nos vemos mañana principio de semana saludo gracias por suscribirse al canal por ver los videos nos vemos hasta mañana saludos a todos